Madre mía, es que es grande, ¿eh? ¡Uy, qué bien! ¡Que me encanta este juego! Al piano de Pablo López se le han descolocado todas las teclas. ¿Cómo podrás solucionarlo? No sé, en plan... Bueno, pues supongo que tocando las dudas y a ver cuál suena en cuál y volviendo a ponerlas bien, ¿no? No tengo ni idea. Pues yo la ayudo. La ayudo a ponerla. Y, bueno, yo creo que él sabe de memoria todas las teclas. No le haría falta mi ayuda. David Bisbal ha perdido a su perro y no sabe cómo encontrarlo. ¿Cómo le ayudaría? Obviamente, pegando en los postes la foto de su perro. Eva González no encuentra a su estilista y tiene que salir ya a plato. ¿Cómo la vestirías en cinco minutos? Como le pongo un vestido rojo así simple, que no se confunda mucho, o sea, que sea simple y que esté bonito. Y después le pongo unos pantalones azules que va bien con el rojo y que se peine así como... que tenga... o sea, que tenga flequillo así y... Un vestido muy rojo, muy brillante, que se ni quien sea. Pues corriendo, cogiendo el vestido el más bonito que encuentre y ando corriendo al plató. Aitana se ha quedado sin voz y mañana tiene que... tiene un concierto. ¿Qué puede hacer? Bueno, lo único que yo hago es que cuando me quedo sin voz mi padre me compra caramelos de miel y eso ayuda a suavizar la garganta. Esto voy a decir va a sonar súper raro, pero funciona. Tomarte, como ponerte en la palma de la mano un trozo de cebolla y comértelo. Es asqueroso, es asqueroso. Pues no hablar en un día. Tomar una pastilla de propóleo o si eso, suspender el concierto. Sebastián Yatra está enamorado de España y quiere comer algo especial de aquí. ¿Qué le recomiendas? Pues yo le recomiendo una tortilla de patata. A ver, yo le recomiendo las croquetas de mi abuela. La paella. A mí me gusta mucho la paella. Con coquina porque se suele comer mucho en Andalucía y me encanta. Juanra Bonet quiere participar en la voz, pero no sabe cantar. ¿Cómo se lo explicarías para que no se enfadase? Pues diciéndole que no pasa nada. Que canta muy bien, puede hacer lo que quiera. Si le voy dando trucos o le voy ayudando, yo puedo ser una persona buena para él y él puede mejorar porque todos debemos apoyarnos unos a los otros. Aunque este plato lo hay en todas partes, la hamburguesa. Me gusta mucho la sopa o el pollo empanado o los tortellini también le recomendaría. Y ya está. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.